El voto del secretario debería valer por dos o por tres. Y unas narices. Un paisano, un voto. ¿Pero cómo va a valer el voto de mi hijo lo mismo que el de uno cualquiera? Pues lo vale, Dolores. En eso se basta la democracia. En la defensa de los cualquiera. Menos de las mujeres. ¿Qué manda narices? Una injusticia fragante, hija. Tampoco hay sacerdotas ni curesas. Vamos al asunto que nos ocupa, que se nos echa la noche encima. Vamos. ¿Y si llamamos a Pedro y que vote por teléfono? Nunca he oído que tal cosa se puede hacer. ¿Y si hacemos venida a la Montenegro? A las buenas tardes. Vengo a votar. ¡No! No se puede. La mesa electoral está cerrada. ¿Por qué os ha dado la gana? Porque no hay por qué cerrar hasta las ocho. Y son las seis y media. Pues sí, porque nos ha dado la gana. Porque estamos empatados. Don Enselmo no lo entiende. Si Ramiro vota, se llevaría a la alcaldía. ¿Así que estamos empatados? Sí. Pues eso sí que es una sorpresa. Ramiro, vota. Toma, hijo. Y si alguien te lo impide, lo excomulgo. ¿Lo has oído, Hipólito? No solo vivirás en pecado. Además, no podrás ni siquiera acompañar al patrón en la procesión. Usted mala persona. ¿Y el voto es para Hipólito? ¿Me has votado, Ramiro? Por supuesto. Mira, nunca me ha gustado la política. Prefiero invertir ese tiempo en mi familia y mi trabajo. Además que no lo has hecho tan mal, estos meses. Menos mal, hijo mío, el disgusto que se hubiera llevado Pedro si vuelve y ve que hemos perdido la alcaldía. Aunque también se va a disgustar en gordo cuando sepa que te lo has quedado tú. Yo no sacaré un decreto que prohíba los disgustos gordos. Enhorabuena, alcalde. Me marcho. Y ojalá tu mandato sea más limpio que estas elecciones. Ay, qué contenta estoy, Hipólito, que no te lo puedes ni imaginar. ¿Abel? Ay, ya tenemos alcalde, ya tenemos alcalde, ya tenemos alcalde. ¡Señores! Ay, gracias.